Cuando el alcohol que hemos bebido llega hasta el hígado se forma una sustancia tóxica llamada acetaldehído. Esta disminuye el azúcar en la sangre, y deshidrata las células del organismo en general y las neuronas en particular. Perdemos más líquido de lo normal, cuanto más alcohol bebemos más nos deshidratamos, por eso, al día siguiente tenemos sensación de reseco y malestar, dolor de cabeza, falta de apetito, diarrea, temblor, fatiga. ¿Cómo prevenir la resaca antes de beber? Toma una cucharada de aceite de oliva por cada 20 kilos. ¿Qué peses? Conseguirás que se absorba menos del 50% del alcohol. Beber despacio, no mantener la copa en la mano, se bebe más. Tomar bebidas frías, las calientes se absorben con mayor rapidez, no mezclar alcohol con gas ya que se absorbe mucho antes, combinados, gin tonic. Ten en cuenta que el alcohol que se toma con cítricos, naranja o limón, pasa antes a la sangre, no mezclar diferentes bebidas alcohólicas, se potencian. Retrasar el paso de alcohol a la sangre bebiendo siempre con comida en el estómago, pica algún fruto seco no salado ni tostado, para que no desede incite a beber más. Intercalar alcohol con vasos de agua para no deshidratar las células, agua sin gas. Y si he bebido más de la cuenta. Para equilibrar el sistema y combatir la deshidratación del organismo que provoca el alcohol, hay que hidratarse al máximo. Bebe un vaso de agua al acostarte y al levantarte, y abundante líquido durante el día. Date una ducha revitalizante templada con intervalos de agua fría o un baño reconfortante con unas gotas de aceite esencial de melisa. Estos y otros remedios naturales para la resaca te ayudarán a sentir mejor.